Para que se activen los protocolos tiene que haber denuncia, lo que pasa es que no todo el mundo puede denunciar. Entonces, ¿quién no puede denunciar? Para saber quién no puede denunciar tenemos que revisar la presencia del sujeto normativo, quienes estamos aquí en la ley, porque hay personas, por ejemplo, personas con enfermedades mentales maltratadas en el 80% de los casos y la mitad de ellas ni siquiera tienen conciencia de estar siendo maltratadas. Ellas, como demonios, van a poner una denuncia. O una persona con problemas de movilidad cuyo maltratador es quien mueve su silla, ¿cómo va a poner una denuncia? O una persona sin papeles, ¿cómo va a poner una denuncia? Por lo tanto, no todas las personas tienen una serie de recursos económicos, de capital social, de capital cultural, de capital familiar que le posibilitan dar un salto tan, tan, tan dramático como el de la presentación de la denuncia.